El Consejo Nacional Electoral no acató la resolución judicial de suspender la consulta popular en Girón sobre el desarrollo de la actividad minera en Quimsacocha. Sandra Vélez está en la delegación provincial de la SUAI y nos amplía la información. Buenas tardes, Sandra. ¿Está ratificada la posición del organismo electoral frente a este tema? Gracias, Estudios. Efectivamente, pese a la resolución judicial de pedir al Consejo Nacional Electoral la suspensión de la consulta popular con respecto al caso de Quimsacocha. El organismo electoral ha decidido seguir adelante con este proceso. Así lo confirmó el director de la delegación de la SUAI, el economista Jorge Arris. El tema de Quimsacocha es normal, el proceso sigue regular. No hay ninguna interferencia en la ciudad de Cuenca y en el cantón Girón tampoco. De modo que la decisión del juez, si bien ha sido observada por el CNE, pero el proceso sigue su marcha normalmente sin ningún problema. Ninguna situación hasta el momento, a no ser que se presente alguna situación anormal, pero desde el tema del CNE el proceso sigue, el proceso de la consulta en Quimsacocha se hará como corresponde. De hecho, el material electoral para el proceso en todo el país está listo ya. Y para lo correspondiente a Girón, viene esta papeleta extra que corresponde a la consulta sobre aprobar o no la minería, algo que pasa únicamente y de ahora en adelante por la decisión del pueblo. Seguimos con ustedes, Estudios.